Muy buenas amigos y amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Hacía mucho tiempo que no, hacía un vídeo así como que se me diera a mí la cara Como podéis observar, pues he cambiado un poquito el setup o el tiro de cámara De donde suelo presentar mis vídeos Por fin le hice una limpieza de cara Le tapé las grietas, que bueno, hay vídeos en las redes sociales como lo fui haciendo Os voy a poner también por aquí fotillos Tapé los agujeros y luego pues lo que hice fue darle una mano de pintura Y hice una especie de dibujos en forma de ladrillos de Lego Que bueno, si queréis que os haga un tutorial de cómo hacerlo, pues me lo dejáis en comentarios También como podéis ver, está aquí el puzzle que tanto me encantó Y que lo conseguí en la web de Lego Oficial de España No sé si a día de hoy la podréis conseguir en lo que serían en las Lego Store Pero el otro día estuve en la Lego Store de aquí de Madrid y no lo vi Si os vais a la web de Lego España, ahí los podéis conseguir Hay varios tipos, a mí el que más me gustaba era este Con lo que serían las minifiguras de Classic Space que tanto me gusta tanto Que incluso las estoy coleccionando, como veis aquí Este cuadro va a ser un poco, pues que no encontraba un cuadro de su tamaño Entonces solo conseguí este, pero en el momento que pueda conseguir uno de su tamaño Lo pondré y vale, y ese espacio que me queda ahí, pues ese espacio que me queda más en la pared Y no queda tan ahí, tan grande y tal Pero me encantó lo que es el puzzle, lo recomiendo mucho No es muy fácil, vale Tiene ahí piececitas que son parecidas También, bueno, pues lo dejé en las redes sociales Os voy a enseñar cómo fue el transcurso pues del cambio de imagen de lavado Porque tampoco de donde no hay no se puede sacar Pero ahí ha salido el resultón Y unas pequeñas compras Si no queréis perderos, pues que vídeo os tengo preparado hoy Así un poco raro, que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo A la hora de, pues, pintar una pared Vale, yo no soy profesional, yo no me dedico a esto Pero sí que llevo años, pues, quizás a lo mejor pintando mis habitaciones O algo de la casa Bueno, así, pues, aparentemente, pues, la he pintado Si os lo puede hacer un profesional, mejor Porque ellos saben cómo hacer estas cosas sin tener problemas Pues como me pasó a mí con el tema de las gritas de la pared En teoría, lo que se debería de hacer Y si hay algún profesional que está viendo el vídeo Vuestros padres se dedican a ello Pues que me corrijas Normalmente, lo que se haría sería No sé, allí en vuestros países, aquí en España Antiguamente se pintaban las paredes con gotelé Que era con una máquina y era como un salpicado en un fondo Y ahora no se lleva ahí Y lo que hacemos es quererlo quitar ¿Qué pasa? Y quitar gotelé es un poquito complicado Porque tienes que andar mojando las paredes Raspándolas Si las paredes no están muy bien Quedan las faltas Porque no eres un profesional también Yo no quería liar todo ese follón Y lo que hice fue dejar el gotelé Lo suyo sería quitar el gotelé Con los líquidos que hay ahora Con las lijas, con las espátulas Con una lijadora O una máquina lijadora Lijar todas las paredes Si le hace falta dar yeso o algún emplaste Darles emplaste Y dejar las paredes lisas Tapando grietas y todo eso Consejo Si lo vais a hacer vosotros Lijar el emplaste que deis Lijarlo bien Que quede lisito Y luego ya dais la pintura Yo tuve que comprar un bote Que simula lo que es el gotelé Para que esas zonas Me lo simularan Pero ha quedado bien Ha quedado resultón Lo que es el tiro de cámara Queda bien Ahora con las luces Voy a cambiarlas ¿Vale? Porque queda como el fondo muy quemado Y no se ve bien Pues los dibujos que estuve haciendo Que también os los voy a enseñar Como os hice Lo hice muy fácil No tengo una impresora Porque cuando yo tengo la impresora Los cartuchos se me secan Entonces lo hice de una forma fácil Barata Y me ha servido perfectamente Para dibujar los ladrillos de Lego Pues estuve buscando Pues por Amazon Y estos sitios A ver si había Pues esta especie de moldes Que tienen su nombre Pero ahora mismo no me acuerdo Pero no había Lo que había Era las minifiguras Eran pegatinas Eran muy caras Y tampoco sabía muy bien Cómo iban a quedar Entonces yo quería diseñar Mi propio diseño ¿Y cómo lo hice? Pues buscando Por ejemplo El programa de estudio De Bricklink Las piezas que yo quería Las amplié en el ordenador Y con un folio normal y corriente Lo que hice fue calcar la imagen Haciendo tal que esto de aquí ¿Vale? Como veis Ahí Y esto pues Lo iba pegando en la pared Y con el spray del color Que yo me apetecía Que también la cagué Porque lo coge brillo Y ahora me dan brillos Es todo Pero si lo cogeis en un color mate Pues queda bastante bien Porque no os brillaría Y la verdad es que quedó bastante Resultó bastante chulo Bastante bonito Era un vicio Yo dije Voy a llenar todo de ladrillos de Lego Me dijeron Pero estas loca No Y mirad Es una gran idea Y bastante chulo quedó Por si queréis hacer Esos adornos en vuestra habitación Simplemente o con un spray O con una esponja ¿Vale? Vais haciendo como un tampón Se queda así Bastante guay Y bastante bonito Después de haberos contado Pues como he hecho Más o menos esta añapa Para darle un lavado de imagen Al tiro de cámara Os voy a enseñar Una colección que estoy haciendo De Funko Del 40 aniversario De ET Que os voy a poner unas fotillos También fue cosa que conseguir así Inesperadamente Mientras iba a comprar Las pinturas Y todo el material Pues para Lo que es la reforma Y luego también Me acerqué por La Lego Store A ver que cosillas Sabía que como os he dicho En otros vídeos No me gustan mucho Los sets que están saliendo Pues también Los precios que están Tomando Lo que son Los productos de Lego Pero sí que estuve mirando A ver que minifiguras Había también Así de estas que se compran Sueltas De los sobres Las minifiguras que quiero Pues para hacer Próximos dioramas Les voy a enseñar Que lo tengo aquí Esta caja Que es donde voy metiendo Las minifiguras De la nueva serie De los sobres Que como os he dicho Hay minifiguras Que están muy guays Ya los abrí Porque bueno Tuve una visita Querían que los abriera Y pues dije Pues bueno Pues lo voy a abrir Era para el programa Pero pues mira He cogido dos renos Este es uno Y este es el otro Que está muy guay Que vienen pues Con sus dos regalos Y estos vienen muy bien Para lo que serían Pues los dioramas Que se vienen para navidad O para los vídeos Que haga en navidad Vamos a dejarlo aquí Veis este es el regalo Y viene con dos corazones Que no los tengo aquí Los tengo aquí Pero este sí que los tenía aquí Que son como si fueran Galletas de jengibre Os voy a poner ahora Unos primeros planos Para que lo veáis mejor Porque así Pues no se ven bien Aquí tenéis los dos renos Conseguidos Que quiero conseguir más Y os he puesto Pues las dos facciones De cara que tienen Mirad Están muy graciosas Y bueno Las galletas ahí Simulando galletas de jengibre En forma de corazón Con sus paquetes De regalo Pues que son minifiguras Que vienen muy bien Para las fechas Que vienen como las navidades Y que pues bueno Puedes coger Todas las que puedas conseguir Porque son los renos De Papá Noel Pues se pueden hacer Muchísimas cosas Y mirad Por la parte de atrás Tienen el rabito pintado Impreso Lo que son los cuernos Es como No llega a ser goma Así muy blandita Pero está bien Es un plástico más duro Mirad Y son minifiguras Que están Bastante guays Las tres minifiguras Que elegí Ya sabéis que yo Cuando elijo minifiguras Son un poco dispares Porque suelo coger Lo que necesito Para mis minifiguras Muchas veces Cuando armo Una minifigura No tiene nada que ver El torso Con la peluca Con la cara Os las voy a enseñar Más detenidamente Porque desde aquí Se ve muy mal Pero sí que os voy a explicar Que como accesorio Cogí estos patitos De goma Que me encantan O sea es una pieza Que me vuelve loca Y aprovechando Que las tenían En la Lego Store Aunque ya quedaban Muy poquitas Eran escasas Yo creo que Me llevé las últimas Que quedaban Porque me costó Encontrar la tercera Cogí las tres minifiguras Con el patito de goma Porque es que Me encanta Y bueno pues Creo que puede dar Mucho juego A los dioramas Y pues a las cosas A las fotillos Que yo haga Y ahora os voy a enseñar Una a una Las caras Y los trajes Pues con los que me he hecho Me gustan Y están bastante bien Esta es la primera minifigura Que he conseguido Que me he encantado Con este mono de operario Que es un color naranja Diferente Que yo no tenía Y que pues bueno La cogí junto a esta cara Que no tiene nada Que ver Es una cara Con una gafa De corazones Que está muy chula Y esta especie Como de gorra boina Que no la tenía Y cuando la vi Dije pues me parece Muy gracioso Y me puede servir Para muchas cosas De mis dioramas Este es el patito De goma Típico Que he cogido Tres de ellos Y luego Por la parte de atrás Pues también Está guay Porque el traje También está impreso Como podéis ver La minifigura Tiene de doble facción Como es este tipo De cara Que no la tenía Tampoco Y bueno Pues esta es la primera Minifigura Que he creado Y está bastante guay El tema de la gorra De la boina Me encanta Porque es que esta pieza No sabía ni que existía Esta es la segunda Minifigura Que he podido conseguir Que como veis Pues el torso Simula un poco Como si fuera Pues algo Un traje de Halloween Venía también Con un vestido Pero bueno Solo quería lo que es La parte de arriba Mirad Tiene como una tela araña Y una araña El color este No lo podéis apreciar En la cámara Pero es brillante Cromado Vale Y luego el pantalón Pues es un pantalón Normal De los que suelen usar Los integrantes De la panda de ladrillo También con el patito La carita feliz Vale Con esta peluca Naranja Y por la parte de atrás Pues también Está impresa Y vamos a ver Si esta tenía Doble cara Si mira Doble facción Y bueno Pues es una cara Digamos Sonriente De esta minifigura Lo que más me llamó La atención Fue el traje Y la carita Porque el pelo Creo que ya Ya tengo un pelo De estos Pero para hacer especiales De Halloween Con este color naranja Pues viene muy bien Vamos con la tercera Minifigura Que como veis Es bastante extraña Esta si que he cogido Lo que me interesaba Y mira Pantalones Para hacer aeróbico Al gimnasio Para cuando alguien De la panda de ladrillo Sobre todo Bricky Pues vaya al gimnasio Luego tenemos aquí El traje El torso De mariachi Que me hubiera gustado Conseguir el pantalón Pero no lo tenían No había Lo que habían traído Era como una especie De falda Para Halloween Entonces no me gustaba Pero lo que es el torso Si porque me gustaría Pues hacer Digamos un mariachi Ya que los mayores seguidores Del canal Sois de México Aquí también con el pato Que es que es auténtico Genial La peluca Que es una peluca Que ya tengo Y bueno aprovechando Que era Halloween Y que ya había más Pues he cogido otra Y mirar la cabeza De la minifigura Simulando lo que son Pues bueno Como pintáis allí En México Lo que son las caras Como simulando caracas Había De esta cabeza Había bastantes Y cogí pues solo esta Que está muy bonita La verdad Está muy bien adornada Y por la parte de atrás Está lisa Pero bueno Esta es la parte de atrás Del torso Y luego pues la de Lo que serían Las piernas Pero me llamó mucho La atención Lo que es esta carita De la minifigura Que probablemente pues Vosotros os guste ¿No? Porque yo creo que es ¿No? Como os pintáis allí Caras en México ¿No? Con el especial Del día de muertos De Halloween ¿No? Contadme en los comentarios Aquí nosotros pues bueno Es el día de los santos Y ahora porque Es Halloween ¿Vale? Pero no solemos tener La costumbre de Pintar así Las caras O las calaveras Está bonita Esta cabeza Después de haberos enseñado Pues todas estas cosillas Que he ido Pues consiguiendo Haciendo Estos últimos días De que pues bueno No había vídeo Pero sí que en las redes sociales He ido subiendo Pinceladas Pues os contaré Que se viene al canal Algo muy chulo De una tienda Muy chula Que llevaba tiempo Con ganas de comprar algo No os voy a desvelar más Porque quiero que llegue Y quiero que lo veáis Os va a gustar Os va a gustar Os juro que os va a gustar Que no os voy a desvelar más Espero que me llegue tiempo Que llegue pronto Estoy deseando ya De verlo El producto Y pues daros un consejo Y que me ha parecido Que llegue pronto Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!